Se faltan tres, un bailarín y dos músicos. Comencé a cantar a los buses cuando mi hija tenía tres años, ya en la actualidad 21, imagínense, son bastantes años. Fue precisamente por la situación económica que no tenía para poder llevar la economía a mi hogar. Un día me subí a los buses y de pronto le digo al señor chofer que me permita cantar y bueno, yo me acuerdo que estaba cantando El preso número nueve, ya lo van a confesar, está arrasando la cárcel. Bueno y cuando de pronto la gente toda estaba mirándome a mí y cuando de pronto la gente ya no me miraba sino que estaba mirando atrás. Y para mi impresión y curiosidad también y emoción a la vez, la que estaba cantando era mi hija que estaba atrás cantando conmigo. Tengo ya con la música 21 años, fue algo que no pensé que iba a hacerlo, en realidad tuve una persona muy importante, Limber Valencia me dijo, Sonia tú estás cantando música popular, sí, tienes buena voz para ello, pero si te pones a cantar música folclórica te va a ir mucho mejor y no, pienso que no falló. Ahorita vamos a Colope a encender la rumba, la fiesta, el jolgorio, lo típico esmeraldeño, la sabrosura papá. Vamos a una fiesta, a un jolgorio folclórico. ¡A la rumba y la sabrosura! ¡Y eso! Que me voy caramba, que me voy caramba, adiós, que me voy caramba, que me voy caramba. Que me voy caramba, adiós, que me voy caramba. Ahora me va gustando, ahora me va gustando, la forma debo cantar. Ahora me va gustando, ahora me va gustando, la forma debo cantar. Tu palabra con la mía, tu palabra con la mía, todas suenan al compaón. Que me voy caramba, que me voy caramba, adiós, que me voy caramba. Que me voy caramba, que me voy caramba, adiós, que me voy caramba. Cuando suena mi marimba, cuando suena mi marimba, me dan ganas de bailar. Pero cuando no la oigo, pero cuando no la oigo, me dan ganas de llorar. Que me voy caramba, que me voy caramba, adiós que me voy caramba Que me voy caramba, que me voy caramba, adiós que me voy caramba Tiro, bailo, manculo, como suena el piano la salva Que me voy caramba, adiós que me voy caramba, que me voy caramba Señora Juana María, señora Juana María, no seas tan escandalosa Señora Juana María, señora Juana María, no seas tan escandalosa Porque usted también movía, porque usted también movía sus caderas cuando mozaba Que me voy caramba, que me voy caramba, adiós que me voy caramba, que me voy caramba Que me voy caramba, adiós que me voy caramba Me voy, me voy, que me voy caramba, que me voy caramba Con mi marimba, que me voy caramba, con mi guasar Que me voy caramba, que me voy caramba, ay yo estoy gozando Que me voy caramba, que me voy caramba En este grupo, que somos 14 personas, nos dedicamos al baile, al canto, a los mitos, a las leyendas Y especialmente con todo lo que viene siendo la tradición